¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, na' más! Si a una mamiña bonita te vi ¡Ué! ¡Eh! Tanto me gustó su modo de caminar ¡Que no puedo creer de vivir así! ¡Eh! No sé si tú me enteres, dámelo de notarte ¡Uber de mi vida! ¡Uber de mi amor! ¡Eres la rosa fragante que nunca se machicó! ¡Eres que la vida en mi vida siempre me crió! ¡Eres más dentro del corazón! ¡Uber de mi ilusión! ¡Uber de mi alma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, na' más! ¡Ahí, na' más! ¡Díselo! ¡Ahí, na' más! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, na' más! ¡Ahí, na' más! ¡Ahí, na' más! ¡Ahí, na' más! Que no se oyerá Que pasa, que pasa Que no se oye Vamos a hacer De nuestra ruta un derroche Para que lo baile la gente Para que gocella Que la ruta de bamba Nunca parará A la y, a la y A la y, a la y A la y, a la y A la y, a la y, a la y 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 A la y, a la y, a la y A la y, a la y, a la y A la y, a la y, a la y A la y, a la y, a la y A la y, a la y, a la y, a la y ¿Qué dice? ¿Qué dice?